Hola, Rocío. Hola a todos. No paro de ver una y otra vez el vídeo que hiciste. No me paran de llegar llamadas, mensajes y demás. Y quiero decirte que... Que te has ido a la mierda, tía. Esas cosas no se hacen. No se hacen. ¿Qué diandres es eso de ir contando nuestras intimidades por ahí? No está bien. No está bien y ¿sabes qué, Rocío? Te respondo por este medio para que entiendas que te entiendo. Para que entiendas que te entiendo. Porque no me respondes, no me coges el teléfono. Primera y última. Paso uno. Lo hago por ti. Simplemente por ti. Paso dos. Quiero llegar entero a la boda. Y si yo llego entero a la boda, tú eres la beneficiada tres. El abandono. No, no me parece bien. ¿Qué es eso de abandonarte? Yo no te abandoné, Rocío. Estoy aquí, Rocío. Estoy aquí. No te abandoné. ¿Qué es eso de abandonarte? Lo que sí me parece muy bien es que vuelvas con Edith, con tu psicóloga. Esa tía es la puta hostia. Te está ayudando a resolver eso que tienes con tu madre. Me parece la puta hostia, Rocío. Vete a terapia. Si lo necesitas, yo te lo pago. Estoy aquí, en Lodecito, conectando conmigo. Tratando de saber quién soy. ¿Sabes lo importante que es eso? ¿Quién soy? Estoy comiendo más sano. Y desde esa sanidad te digo que no jodas. No jodas. No te queda bien joder, tía. No queda bien en la boca de una tía. Eres mi princesa, nena. Y las princesas no jodan. Las tías no jodan. Las tías. Las tías son tías. Y desde ese romanticismo que te digo, desde ese romanticismo te hice la carta. A ti te encantan las cartas. Te flipan las cartas. Y no lo aceptas, no lo valoras. No te boicotees más, Rocío. No lo hagas. Es el momento en el que te tienes que conectar contigo misma, tía. ¡Conéctate! ¡Conéctate! La semana que viene, Fito me lleva de excursión a la montaña. Y voy a necesitar las bolsas y la mochila negra que está encima del armario. Y cuando Fito vaya para allá, te pido por favor que lo trates bien. Porque Fito es un amigo. Es un amigo y no le gusta que le diga mal, ¿vale? Fito te adora. Ole. Bueno, para todos los que estáis viendo... Aquí estoy. Estoy bien. Nos vemos dentro de dos meses en el casamiento, tal vez más. Lo que sí te voy a pedir a ti y a ti que estás mirando ahora mismo es que entiendas que esto es como cualquier discusión de pareja. Rocío, primera y última vez, ¿eh? Ya nada más de esto. Es que las mujeres son un poco...